Aparentemente el Congreso General la destituye a usted como máxima autoridad de la comarca y me gustaría conocer sus impresiones, Cacica. Yo me conozco eso, que yo no me he informado, no me ha notificado, no saliera. Usted ha recibido amenazas de que la iban a destituir por parte de quienes específicamente, Cacica. Sí, esa amenaza ya se viene desde que yo asumí al puesto. Yo quería que yo llegara el trabajo de este grupo, porque no todo Congreso, sino en cuanto a elementos que está en la Junta Directiva, como no pasa más de cinco personas, que ha venido obteniéndose la voluntad del pueblo, ¿no? Porque la voluntad del pueblo nunca ha estado de acuerdo con la provincia de Minera Hidroeléctrica. Entonces, simplemente yo iba a ver a Nueva York con el presidente, y yo estaba diciendo que por qué el presidente se reúne conmigo y él con ellos no. Entonces, todo eso es un envidia que él tiene contra mí. Entonces, bueno, él sabrá cómo va a presentar esa prueba.